Invasión del amor de Dios es un movimiento de oración por personas, familias, salud y economía. Además, es un movimiento de evangelismo internacional, donde no solamente se habla de Dios a las personas, sino que también se le demuestra el poder sobrenatural que hay en el nombre de Jesús. Iniciamos en el año 2008 y poco a poco fue expandiéndose a más iglesias en diferentes países. Con los años, el movimiento fue creciendo y hoy ha llegado a más de 50 millones de personas en todo el mundo, a través de más de 2 millones de cristianos orando. El proyecto se realiza hoy en día en 5.000 iglesias de 57 países de los 5 continentes. El proyecto ha sido traducido en más de 10 idiomas. Cada vez son más los cristianos que se unen a este proyecto de evangelización mundial, viendo el crecimiento en sus iglesias y milagros sobrenaturales. Ya se viene Invasión 2021 y llevaremos el amor de Dios a las naciones. Es tiempo de evangelismo sobrenatural. Es tiempo de la gran cosecha. Gracias por ver el video.